El mejor de los abrazos para todos ustedes. Hoy es un día de gran celebración para mí, para este canal, para toda la comunidad, porque tendremos un encuentro de esos que quisiéramos tener permanentemente, donde nuestro invitado todo el tiempo nos está compartiendo enseñanza, sabiduría, calidad humana, una transmisión de conocimiento, de fe, de esperanza, un humanista, un hombre digno de ser admirado por ese gran proceso que ha vivido en su vida y por esa gran entrega que ha tenido para la humanidad. Les estoy hablando a todos ustedes de Álex Rovira, el escritor más destacado en España, un hombre que hace 20 años escribió un libro del cual ya les voy a hablar y también les vamos a hablar de algo nuevo que ha llegado para el enriquecimiento espiritual y humano de todos nosotros. Nuestro querido Álex, un inmenso abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Un gran abrazo, mi querido Álex Rovira. Muy honrado, muy honrado de tenerlo aquí y siempre lo digo con toda la honestidad del mundo, muy feliz de poder disfrutar de tantas cosas maravillosas que todos recibimos cuando tenemos ese privilegio de escucharlo. Mire, Cristian, yo a lo largo de la vida he conocido algunas personas a las que siento hermanos espirituales y usted es uno de ellos. Yo le admiro, le aprecio, le respeto. Creo que hace una labor extraordinaria, con una humildad extraordinaria. Y como le decía antes de entrar en el directo, para mí sería un honor que trabajemos juntos en mi escuela, en mi escuela humanista digital y hoy mismo quisiera poner hilo a la aguja. Porque hay muy pocas personas con su amabilidad, con su calidez, con su rigor y con su capacidad de trabajo. Y el honor, por supuesto, y el privilegio es mío. Muchas gracias, Álex. Muchas, muchas gracias. Pues, bueno, imagínese que a uno, si uno fuera cantante y uno tuviera un cantante preferido, le invitan a abrir el concierto como cantante y dicen, ¡ay, qué maravilla! Pues, mi querido Álex, hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, que me parece maravilloso. Hace unos minutos atrás colocaba una historia en mi canal de Instagram y yo decía, hay muchas personas en la vida que se quejan, pero que no quieren aprender. ¿Cómo podemos nosotros crear esa buena suerte? Porque hay personas que uno ve en la calle y uno dice, pero a esta persona todo le fluye, a esta persona todo le sale bien, a esta persona todo indudablemente pareciera que la vida le estuviera dando muchas bendiciones de manera diaria y a otros todo lo contrario. ¿Se puede crear la buena suerte? Sí, Cristian, se puede crear y se puede crear sobre todo una mentalidad buena suerte en cada una y en cada uno de nosotros. ¿Qué es tener una mentalidad de buena suerte? Pues esa mentalidad buena suerte se podría definir como una forma de pensar y percibir la vida que está orientada hacia la positividad, la apertura a nuevas oportunidades y sobre todo la creencia en la capacidad de influir en el curso de los acontecimientos de manera favorable. Como usted sabe, la mentalidad es algo que depende de nosotros, en gran parte es algo que tengamos un problema físico o mental grave y por lo tanto hay un método, hay un método para integrar esa mentalidad buena suerte. Hay unos pasos muy concretos que si la persona los sigue, se aprende y se forma del mismo modo que aprendemos a conducir o que podemos aprender a nadar o que podemos aprender un idioma podemos aprender a crear una mentalidad buena suerte. Y si le parece, podemos dedicar este diálogo de hoy a entrar punto por punto, punto por punto en cuáles son los pasos para crear la mentalidad de buena suerte para que nuestras amigas y amigos puedan tomar notas o ver esta entrevista y llevarse, creo yo, a herramientas muy útiles para poder transformar su vida asumiendo, en primer lugar, que podemos ser causa o efecto y que en realidad, es verdad que habrá momentos en la vida en que no podremos cambiar todo lo que deseamos pero esa mentalidad nos enseñará a aprender que podemos sacar provecho incluso de las aparentes dificultades o desafíos a favor nuestro. Alex, hace 20 años usted escribe el libro La Buena Suerte, 20 años. Señor, el cuento que todavía sigue vivo y que ha llegado a otros lugares. Sí, claro, y se han vendido millones de unidades en muchos hogares. Hay un libro de Alex Rovira, hace poco hablaba con una persona aquí en mi país y me decía, yo estuve en una conferencia en Colombia y tengo el libro de Alex de hace mucho tiempo atrás y acaba de salir el nuevo libro Tu Mentalidad La Buena Suerte. Es este. No me sorprende. Maravilloso. Ha quedado muy bonito. También está en formato digital. Se puede encontrar a través de Kindle, de Amazon Kindle. De Amazon. Y aquí está. Además, este libro tiene algo singular y es que la persona que tiene el libro en sus manos, que puede comprarlo o que lo encuentre en una biblioteca, tendrá acceso gratuito a un curso valorado en 250 dólares. Un curso gratuito. Gratuito. De 30 lecciones para que aparte del libro pueda profundizar en las 30 claves de la creación de la mentalidad Buena Suerte. Algo que me sorprendió, Alex, el mismo día que lo lanzaron, ese día, el mismo día, se agotó la primera edición. Se agotó y ya sale la segunda edición. Ya ha salido la segunda y van a por la tercera. Bueno. Porque había muchas lectoras y lectores que estaban esperando este libro con mucha ilusión. Y entonces se vendió mucho en preventa. Cuando un mes antes del lanzamiento se anunció, ya se había prácticamente agotado la primera edición de 8000 ejemplares. Y sí, yo estoy muy agradecido. Porque uno nunca deja de sorprenderse de la verdad, de la maravillosa respuesta que la buena gente da. Y muchas personas, cuando habían leído La Buena Suerte, mi primer libro sobre este tema, u otros libros, La Brújula Interior, por ejemplo, me habían pedido, oye, ¿podrías escribir un libro que sea como La Buena Suerte en la práctica? El método de la buena suerte. Y bueno, y ahí sale tu mentalidad buena suerte. Tu mentalidad buena suerte. Tu mentalidad buena suerte trae los pasos, Alex, que me parece maravilloso. Si a usted le parece, empecemos a hablar de esos puntos que son muy importantes. Porque yo siento que es el gran interés de todos los seres humanos. Todos queremos que en la vida nos vaya bien. Todos queremos que las cosas fluyan. Pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, pues vamos a hablar de este tema. Y aquí toda esta comunidad que se reúne en torno a este conocimiento, Alex, pues muy contento de poder escucharlo. De su propio autor, estos puntos. Pues vamos allá. Y, por supuesto, usted, Cristian, me dice, cuando quiere que entremos en alguna cuestión o vayamos al ejemplo, vamos a ir de lo general a lo concreto. En realidad, podríamos decir que, fíjese usted, que un trébol tiene cuatro hojas, ¿verdad? Un trébol de la buena suerte tiene cuatro hojas. La primera hoja sería la que tiene que ver con las creencias que nos limitan. Vamos a hablar de esa primera hoja. La segunda hoja sería los hábitos que transforman nuestra vida. Porque, al final, nuestro destino puede ser por inercia o por consciencia que se traduce en comportamientos que son hábitos. Y la tercera hoja sería la identidad. La cuarta hoja la ponemos nosotros en cada instante, en la consciencia del presente. Así que vamos a hacer un viaje por esas cuatro hojas del trébol de la buena suerte, comenzando por la que sería, si quiere, más conceptual para luego ir a la práctica. Porque hay que, en toda herramienta de transformación, hay una filosofía y hay una operativa. Hay un pensamiento que la sostiene y hay una acción que la impulsa. Entonces, vamos a empezar con la primera hoja del trébol y vamos a ver diez lecciones breves para cada hoja. La primera es pasar de lo imposible a lo posible. Porque, en realidad, muchas cosas que creemos imposibles lo son en nuestra vida. Evidentemente, yo no puedo volar sin alas o sin avión. Hay cosas que no son posibles. Pero muchas son más posibles de lo que creemos. Entonces, lo primero es tener claro que no somos solo víctimas de las circunstancias, sino que desde la acción responsable, la humildad y el aprendizaje continuo, podemos transformar muchísimo nuestra vida. Podemos reescribir el guión de nuestra vida. Y pasar de lo imposible a lo posible. Y una vez en lo posible, se trata de aumentar la probabilidad de logro o cumplimiento a través de la responsabilidad sobre cada acción. Trabajando en la humildad y el aprendizaje constante. Por lo tanto, a veces confundimos lo posible y lo probable. Pasemos de lo imposible a lo posible y hagamos que ese deseo que tenemos sea cada vez más probable. Porque la segunda idea es que no hay dolor mayor que los sueños que no son realizados. Hay muchísimas personas que se arrepienten mucho más de lo que no han llevado a cabo, de lo que no han hecho, cuando deseaban profundamente hacerlo, que de aquello que han hecho y que quizás no ha salido como esperaban. Muchas personas, antes de morir, cuando se les pregunta si volvieras a vivir qué harías, dicen me hubiera arriesgado más. Por lo tanto, no hay mayor dolor que los sueños no realizados. Y en ese sentido, no solo tenemos que tener esa responsabilidad y humildad para pasar de lo imposible a lo posible y luego hacerlo más probable, sino que nos tenemos que arriesgar. Tenemos que poner coraje a la vida. El coraje no es que no tengamos miedo. Al contrario, la persona valiente tiene miedo, pero siente que vale la pena, vale la pena arriesgarse. Habrá una pena, pero me arriesgaré para lograr lo que deseo. Porque, como decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, tus temores no evitarán la muerte, sino que detendrán tu vida. Tus temores no evitarán la muerte, sino que detendrán tu vida. ¿Por qué? Porque nuestros miedos nos roban la energía para realizarnos y para ser quien podemos llegar a ser en plenitud. Y eso nos lleva a una tercera idea en esta introducción. Y es que saber y no hacer equivale a no saber. Saber y no hacer equivale a no saber. Es decir, crear una mentalidad buena suerte no se centra solo en el pensamiento. Es una mentalidad orientada a la acción, porque el lenguaje de la realidad es la acción. Por lo tanto, las cosas más que decirlas tenemos que hacerlas, porque cuando las hacemos hablan por sí mismas de nosotros. En realidad, tus acciones son tu yo verdadero, son tu yo experiencia. Tú no eres lo que piensas que eres. Tú eres lo que haces para transformarte y transformar la realidad. Esto es importantísimo. Porque hay muchas personas, querido Cristian, que viven en el yo idea. Y muy pocas que viven en el yo experiencia. Haré, 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 cambiaré, dejaré de fumar, ir al gimnasio. Y no hacen. Eso no construye la identidad. Y al final, la propia personalidad se va hundiendo en el lodazal de la inercia y de la pereza. Por lo tanto, si hacemos, aunque las cosas no vayan bien, podemos extraer grandes lecciones de los momentos complicados, porque estaremos transformando el dolor en algo útil para nuestra vida. Y a eso se le llama sufrimiento productivo. Como dice mi querido amigo Antonio Bolinches, cuando la adversidad llama a nuestra puerta, podemos derrumbarnos o aceptar el reto de aprender. Y eso nos llevaría a una cuarta idea. Podemos mirarnos a nosotros mismos, a los demás y a la vida, de manera despreciativa, neutra o apreciativa. ¿Cuántas personas van por la vida mirando constantemente de manera despreciativa a los demás? ¿Cuántas personas van por la vida mirándose despreciativamente a sí mismas y no conociendo su valor ni haciéndose valer? Los primeros se pasan la vida criticando y juzgando a los demás gratuitamente sin saber poco o nada de aquellos que juzgan. En realidad, quien critica se confiesa. Y los segundos que se miran despreciativamente a sí mismos dicen que les pisan cuando en realidad, sin darse cuenta, muchas veces se ponen como alfombras. Tener una mirada apreciativa consiste en mirarte a ti, a los demás y a la vida, buscando aquellos elementos que destacan, que son positivos y que suman, de modo que tu mundo cambiará cuando cambies tu mirada, a partir del ejercicio voluntario y consciente de querer ver lo bello, lo bueno y lo verdadero en el mundo, en lugar de pasarnos el tiempo juzgando a criticar a los demás, a celar y a buscar defectos, o a criticarnos a nosotros mismos y a dejar que nos pisen. Yo creo que su espacio cristian nace de una mirada profundamente apreciativa suya. Por eso es capaz de congregar a tantas personas que en realidad quieren crecer. Pienso que la inmensísima mayoría de los que están aquí siguiendo este espacio son personas que tienen esta mirada apreciativa. Y por esta razón, quizá una de las cosas más inteligentes que podemos hacer las personas es aprovechar el tiempo que nos sobra para adquirir la sabiduría que nos falta a través de esa mirada apreciativa. Además, si a esa mirada le sumamos el aprendizaje permanente, como decíamos antes y la reflexión crítica, el crecimiento constante de nuestra alma es inevitable. Y eso nos lleva a la quinta idea. Oportunidad quiere decir ser oportuno. Las oportunidades de la vida no son regalos que nos traen y nos ponen sobre la mesa, envueltos en papel de celofánico en un gran lazo. Son circunstancias que incluso a veces se presentan como dificultades, como desafíos. La oportunidad no es un regalo que te hacen, sino que reside en tu capacidad de reconocer. Es decir, de saber ver y apreciar lo que incluso otros desprecian. Lo que es basura para unos, para otros es dinero que se obtendrá del reciclaje. Pero, ¿cómo se sacará ese dinero de la basura? Actuando para dotar valor a la posibilidad de que esa basura se convierta. Por eso mismo, muchas veces las oportunidades pasan inadvertidas para los demás. Lo que para uno es una oportunidad maravillosa, otro lo ve como un problema insalvable. ¿Cuántas veces hemos visto que dos personas reaccionan de manera muy, muy, muy distinta, radicalmente distinta, ante una misma situación? Una se hunde o se retira y la otra ve en esa situación un tesoro de aprendizajes y transformación. Por eso, las oportunidades son un secreto abierto. Son tan evidentes que no las vemos. Son como un tesoro a la vista de todos. Son tan obvias que las obviamos. Obviamos, tan evidentes que pasan inadvertidas, tan elocuentes que se hacen invisibles para aquella persona que no sabe reconocerlas porque no está preparada y, sobre todo, porque no quiere actuar. Por eso la oportunidad reside en ser oportuno. No es que las oportunidades sean evidentes. Es que uno tiene que desarrollar la capacidad de oportunamente reconocerlas. Porque si no trabajamos en las oportunidades, nos vamos a la resignación. Y esa es la sexta lección de este primer bloque de diez lecciones. ¿Sabe qué decía Balzac, querido Cristian, sobre la resignación? Decía que es un suicidio cotidiano. La resignación es un suicidio cotidiano. Resignarse no significa aceptar y digerir que esto es lo que hay. Como mucha gente dice, esto es lo que hay. Resignarse es bajar los brazos y renunciar a escribir el guión de vida que tú quieres escribir para ti. Resignarse no resuelve ni la inquietud ni el malestar. Más bien, resignarse acrecienta el malestar. ¿Por qué? Porque resignarse es rendirse. Y no hay que confundir la resignación con la aceptación, porque no tiene nada que ver. La resignación está en el niño interior o la niña interior que tenemos y que tiene miedo. Mientras que la aceptación... Fíjese usted, Cristian, que cuando alguien se resigna, si ahora les digo a las amigas y amigos, conecta con la energía de la resignación. Nos encogemos. Nos retiramos. Nuestra cabeza se gira. El lenguaje de la resignación es la huida y la caída. Mientras que el lenguaje de la aceptación, si la resignación está en el niño que tiene miedo o la niña que tiene miedo, la aceptación está en el adulto que quiere ver clara la realidad. Que acepta lo que hay, aunque sea doloroso. Desde la resignación huyes, pero desde la aceptación creces. Resignarse es encogerse y retirarse. Aceptar es querer ver claro, mirar cara a cara a la vida, a los desafíos. Desde el amor a la verdad, la humildad y la honestidad. Querer ver claro para poder pisar firme. Resignarse es caer. Aceptar es avanzar. Por eso Jung decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. La acción, sin embargo, de esa aceptación, debe ir necesariamente acompañada por la reflexión y por una actitud sana, sin precipitación. Aceptando a veces el peaje del dolor o la incomodidad o la inversión en tiempo y recursos para el cambio que deseas conquistar. Y recordemos, no puede haber sabiduría sin reflexión y no puede haber reflexión sin quietud, sin detenerse, sin pararse a pensar. Por esto este espacio que usted promueve, Cristian, es tan necesario. Porque usted invita a las personas a que se detengan a pensar. Gracias a ese detenimiento, a esa parada y a esa reflexión, nace la lucidez y la sabiduría que nos permite vivir con aceptación y sin resignación. Y si la aceptación es una clave, vamos a la séptima clave, la longanimidad. Palabra que hemos olvidado y que viene del latín, longánima, alma grande. La longanimidad se define en nuestro diccionario como la grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Qué bonita definición. Linda. Yo no había escuchado esa palabra, Alex. Es maravillosa. ¿Y sabes por qué, mi querido Cristian? Porque se dejó de utilizar en el español desde finales del siglo XIX y de hecho en muchos idiomas. Se habla mucho de la resiliencia. Sí. Pero la longanimidad es nuestra palabra. La longanimidad es más potente que la resiliencia. Es la resiliencia sostenida en el tiempo. Grandeza de espíritu y constancia de ánimo en las adversidades. Pero es que la segunda definición es maravillosa. Longanimidad también es benignidad, clemencia y generosidad. Con lo cual, la persona que tiene fuerza de espíritu para superar dificultades en la vida es bondadosa, benigna, es compasiva, clemente y es entregada, generosa. Claro, este concepto de la longanimidad tan precioso choca con la cultura actual de la inmediatez en la que todo se quiere lograr rápidamente y sin esfuerzo, en beneficio de la persona individual y no de la comunidad. La longanimidad, querido Cristian y queridas amigas y amigos, supone esa resiliencia, esa capacidad de caerse y de volver a levantarse con buen ánimo, aprendiendo de la caída a lo largo del tiempo, ya que implica fortaleza, humildad, determinación y aprendizaje constante. Recordemos que la resiliencia es la capacidad que tienen las personas para moldarse a las situaciones adversas y salir de ellas habiendo obtenido resultados positivos. Quien es resiliente cae y se levanta aprendiendo a caer mejor y con menos dolor y a levantarse más rápido para una próxima ocasión. Pero quien tiene longanimidad, es decir, quien es longánime, mantiene y ejerce ese aprendizaje a lo largo de su vida, permanentemente. La longanimidad, por lo tanto, implica, por un lado, tener una mirada a largo plazo longa ánima, longa mirada, sabiendo que la vida nos espera con múltiples desafíos que podemos convertir y compartir como oportunidades de crecimiento propio y de los demás. Y que, de alguna manera, ser longánime se evita la pereza y la pusilanimidad, que sería el valor contrario, ya que pusilánime es lo contrario de longánime. ¿Qué es un pusilánime? Persona que tiene poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a peligros o dificultades o soportar desgracias. Longánime frente a pusilánime. Longanimidad frente a pusilanimidad. Palabras difíciles de pronunciar, pero que albergan una sabiduría maravillosa. Muy bien. Estamos haciendo un viaje por los valores fundamentales en esta primera parte, pero ahora llega la lección octava de esta primera parte, que lo que estoy haciendo es un repaso de todos los capítulos del libro, para no dejarnos nada. Y la octava lección es que esto también pasará, porque nada de lo que nos ocupa no será eterno. Ni lo bueno ni lo malo, querido Cristian, sabemos que dura para siempre. Todo pasa, lo agradable y lo desagradable, porque la vida es un latido. El corazón late, los pulmones laten, el día y la noche, el invierno y el verano. La vida manifestada en la encarnación es un movimiento dual. Todo es un vaivén. Frente a la naturaleza infinita de toda experiencia, disfrutemos de lo bueno, y para ello es un buen bálsamo vivir con paciencia. Paciencia para aprender de todo lo vivido permanentemente. Humildad para soltar, transformarnos y reinventarnos. Dejar ir lo viejo para dejar que venga lo nuevo. Alegría y curiosidad hacia todo lo que venga. Apertura de los brazos del alma para acoger aquello que es inesperado y saberlo aprovechar. Aprender a vivir en definitiva en la incertidumbre consciente. Es decir, querer vivir con los ojos abiertos y bien despiertos a un futuro que podemos crear. En lugar de querer vivir en la certidumbre inconsciente. Incertidumbre consciente. Yo no sé lo que me pasará, pero estoy despierto acogiendo lo que la vida me traiga. Incertidumbre consciente. Frente a la certidumbre inconsciente solo hemos movido un prefijo, el in. Quien quiere vivir en la certidumbre inconsciente quiere una vida llena de garantías. Garantías que le tienen que dar los demás, lo cual es un síntoma de profunda inmadurez. Y ya llegando al final de esta primera hoja del trébol, vamos a la lección novena. Porque quizás, querido Cristian y queridas amigas y amigos, una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer de vez en cuando, especialmente en momentos de desafío vital, es ¿qué es lo que tengo que aceptar? Porque como decíamos antes, la aceptación desata la proactividad. Porque ciertamente mirar la vida con ojos positivos es un recurso muy bienvenido, pero no lo es todo. La aceptación puede llegar a ser una herramienta mucho más poderosa que la actitud positiva. Se puede ser positivo sin mover un dedo, pero necesitamos algo más. Si tu intención es conectar con la realidad, lo primordial es buscar la verdad, por muy dura que parezca. Amar lo que es. Y para eso se requiere coraje para la aceptación. Hay que pasar por encima del miedo y afrontar con humildad y confianza las lecciones que la vida nos da en todas las dimensiones. Desde la dimensión profesional hasta la dimensión de los afectos. ¿Y por qué es esto importante? Porque al comprometerte con la aceptación, dejas de resistirte. ¿Cuántas personas pierden energía y enferman, verdad, Cristian? Porque se resisten y se produce cuando aceptas, por doloroso que sea, la culminación de los duelos que se quedan bloqueados y una nueva experiencia de vida de realización personal. Podemos fingir con ingenuidad que las dificultades no existen en la vida. Podemos quedarnos en un pensamiento positivo, ingenuo y estúpido. Pero más pronto o más tarde, la realidad, con todos sus matices colores, acabará por encontrarnos. Por ese motivo, la aceptación superadora, la aceptación activa, combate la frustración de la resignación pasiva. Y la última lección de la primera hoja del trébol nos dice que si quieres que los demás crean en ti, comienza por hacerlo tú. ¿Verdad? Completamente. Yo siento que esa lección es una lección, todas son muy importantes, Ales, todas, porque son pasos. Pero esa que se acaba de nombrar, indudablemente, tiene una clave enorme. Y por eso cierra la primera hoja. Porque la confianza se desarrolla ejercitándola a través de realizar acciones que te transformen en tu realidad constantemente. Y la suma permanente de pequeñas y grandes victorias es la que te permite confiar cada vez más en ti, hacer crecer tu autoestima y tu eficacia. Porque cualquier transformación o proyecto que ha valido la pena o innovación, ha sido impulsado por personas que de entrada se consideraban locas. ¿Se imaginó a este cristian que le dijeran hace unos años que llegaría a tener cientos de miles de seguidores y personas que le queremos y que le agradecemos, haciendo entrevistas a personas que declaraban tener experiencias cercanas a la muerte? ¿Cuánta gente le hubiera dicho, estás loco? Si usted les dijera ahora que hay cientos y cientos de miles, ¿cuántos somos ya que estamos siguiéndole? ¿Medio millón o más? Un poquito más, sí. Si sumamos todas las plataformas. Porque para lograr nuevos desafíos hay que tener los pies en el suelo, pero la cabeza en las estrellas. Y para eso propongo un ejercicio práctico. Comenzamos en la práctica. Miren, les invito a que compren una pequeña libreta de soluciones. Le llamaremos la libreta de soluciones. Una libreta bonita y un lápiz bonito. Y en la que cada día les invito a que se dediquen unos 15 minutos a mejorarse y a mejorar su vida anotando ideas y soluciones que les inviten y les permitan crecer constantemente como personas, como profesionales y como ciudadanos. En definitiva, hagan de esa libreta el libro más importante de su vida. Porque en sus páginas y con el paso del tiempo podrán ver de su propio puño y letra aquello que querían mejorar y lo que han hecho para mejorarlo, a partir de enfrentar sus propios miedos y crear y lograr nuevos objetivos y metas. A veces, el libro más importante de la vida es el que podemos escribir nosotros mismos día a día con aquello que sentimos que es bueno que hagamos para crecer. Y ahora vamos a la segunda hoja del trébol, que son los hábitos. Y quería comenzar esta segunda hoja del trébol con los principios de Jefferson. No sé si usted ha oído hablar, Cristian, de los principios de Jefferson. Son maravillosos. Thomas Jefferson fue el tercer presidente de Estados Unidos. Y este señor apostaba por el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y con una simplicidad enorme pero muy lúcida, escribió 10 principios de hábitos vitales para transformar nuestra vida. Y si le parece, los vamos a compartir. Claro que sí. Algunos son muy conocidos y forman parte de los refranes populares. Son de Jefferson. Otros no son tan conocidos y son muy valiosos. Primer hábito. Nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Decía Jefferson. Ese es el primer hábito. Segundo hábito. Nunca molestes a otra persona por lo que puedes hacer tú misma o tú mismo. Vamos a por el tercer hábito. Nunca gastes el dinero antes de haberlo ganado. Algunos dirán, esto es muy difícil. Bueno, pero por lo menos no gastemos dinero que no tenemos para comprar cosas que en realidad no necesitamos para impresionar a quienes no conocemos o no nos caen bien. Por lo tanto, nunca gastes el dinero antes de haberlo ganado. Cuarto hábito. Nunca compres lo que quieres solo porque es barato. Perdón. Nunca compres lo que no quieres o no necesitas solo porque es barato. ¿Cuántas personas? Era muy barato y lo compré. Pero ahí se queda. Quinta idea. El orgullo sale mucho más caro que el hambre, la sed y el frío. Esta es buenísima. Sexto hábito. Rara vez nos arrepentiremos de haber comido demasiado poco. Séptimo hábito. Nada que hacemos de buena gana es molesto. Octavo. ¿Cuántos sufrimientos nos causan las desgracias que nunca nos han sucedido? Guau, sí. ¿Cuántas personas se pasan la vida preocupándose y sufriendo por cosas que nunca pasarán? Noveno hábito. Procura tomar las cosas siempre por su lado amable. Es decir, procuremos aprender de lo que nos llega. Y décimo hábito. Cuando te enfades, cuenta hasta diez antes de hablar. Y si estás muy enfadado o enfadado, cuenta hasta cien. Estos son principios clarísimos de una mentalidad buena suerte. Fíjese usted que no hacen daño a nadie, Cristian, y que ayudan a uno a vivir mucho mejor y a los demás también. Entonces, siguiendo con esta segunda hoja, vamos a la segunda lección, que es soñar con nuevas posibilidades. Porque antes decíamos, no eres solo lo que haces, también eres lo que sueñas. El techo de tus logros está en tu fantasía y en el permiso que te das para llevarla a cabo, para realizarla. Los obstáculos que te vengan en la vida no dependerán de ti. Muchas veces. Pero la capacidad de soñar y de realizar sí que viene de ti. ¿Y qué es soñar al fin y al cabo? Es abrir tu mente a nuevas posibilidades. Es cambiar de mentalidad. Por eso estamos hablando de tu mentalidad buena suerte. Soñar requiere arrinconar el miedo y el agotamiento para aventurarse en el cambio. Claro, ahora entramos en un punto clave, querido Cristian. Porque buena parte de tu vida, de nuestra vida, depende de la voluntad de hacer consciente lo inconsciente. Si te preguntas por qué tropiezas siempre con la misma piedra, en una repetición que incluso sientes que es absurda y estéril, puedes pedir precisamente explicaciones a alguien muy importante, tu inconsciente. Y para hacerlo es importante cuestionarse, pedir ayuda si es necesario. A alguien que nos ame o que nos escuche sin juzgarnos. Para ver cuáles son los mecanismos inconscientes de autoboycott que tenemos. Para pasar de los mecanismos de inconsciencia a los mecanismos de consciencia. Y eso es la mentalidad buena suerte. Porque la tercera lección del segundo trevor, que son los hábitos, dice lo siguiente. Lo mejor está por llegar, pero por si acaso vea por ello. Es decir, tus posibilidades de logro y de éxito se disparan cuando optas por convertirte en una solución. Cuando optas por resolver. La palabra resolver es maravillosa porque da lugar a resolución, solución, solvencia. Y vienen del latín, del verbo resolvere, que quiere decir liberar, desatar o desbloquear. Por lo tanto, nuestras ideas son volátiles, como la gasolina, se evaporan con mucha facilidad. Pero las ideas escritas son como fotografías de nuestros pensamientos. Aquello que plasmamos en el papel es la foto de nuestra alma. Que puede adquirir la fuerza de un contrato. Por lo tanto, para resolver, hay que concretar por escrito lo que quieres alcanzar. Escribe lo que deseas, cómo lo deseas, cuánto lo deseas y cuándo lo deseas. Pon fechas y busca un mentor, si es necesario, para ponerte a trabajar. Dos. Trabaja desde la gratitud. Empieza valorando lo que ya tienes. Dedicando un minuto al día a escribir, tres cosas agradezco en este momento de mi vida. Recuerda además que la práctica de la gratitud eleva tu conciencia. Mejora tu humor, mejora tu estado de ánimo y tu salud en general. La gratitud es verdaderamente milagrosa. Y la tercera idea creo que es clave. Haz como si ya lo hubieras logrado. Haz como si y acabarás siendo. Visualiza la consecución de lo que te propones como si ya lo hubieras logrado. Porque eso te ayuda a derribar muros mentales y te inocula un estado de ánimo, de paz y de alegría profunda. A la vez que transmites convencimiento a los demás de que estás haciendo algo con todo tu corazón. Entonces, vamos a una lección clave. Porque si hablamos de hábitos, tenemos que priorizarlo. Hemos hablado de concretar lo que queremos, de trabajar desde la gratitud y de hacer como si ya lo hubiéramos logrado. Pero a veces tenemos que quitarnos piedras del zapato. Con lo cual vamos a aplicar la regla DSC. D de Dinamarca, S de Sevilla, C de Cataluña. ¿Qué quiere decir la regla DSC? Que habrá cosas, si queremos cambiar, que D. Tenemos que dejar de hacer. Dejar de hacer lo que no te beneficia. Abandonar lo superfluo. Todo eso te permite aprovechar mucho mejor el tiempo. Y si mejoras mejor el tiempo y tus esfuerzos, tendrás los recursos necesarios para optimizar tu vida. Piensa en la ley de Pareto, el famoso economista italiano, ingeniero y físico, que ya dijo hace más de un siglo que el 80% de los resultados lo producen el 20% de las causas. El 20% de tus amigos son los que te dan la mayoría de la alegría. El 20% de tus clientes son los que te dan la mayoría del beneficio. Potenciemos esa minoría que nos genera un gran impacto. D. Dejar de hacer lo que no aporta y centrarnos en lo que aporta. S. De seguir haciendo. ¿Qué es eso que haces bien pero que no haces suficientemente a menudo? ¿Qué pasaría si ampliaras el tiempo y lo invirtieras en lo que se te da mejor y te aporta más satisfacción? Si te da felicidad, aumenta la dosis. Mantén siempre tu salud y tu entorno en condiciones óptimas. En la medida en que tú cuides aquello que te hace sentir bien, estarás bien. Y aprende a decir adiós aquello que te roba energía. Recuerda que menos por menos es más, dicen las matemáticas. Cuando reduces lo que tú reduces, lo que te reduce, creces. Cuando reduces lo que te reduce, creces. Y la C es comenzar a hacer. Me gusta decir que el destino, querido Cristian, es aquello que nos pasa si no hacemos nada para evitarlo. Porque las personas que no asumen responsabilidades y lo dejan todo en manos del azar, siempre van de remolque. Crear tu mentalidad buena suerte implica saber qué no estás haciendo, pero que si lo hicieras, si lo introdujeras en tu cotidianidad, transformarías tu vida. Así de simple. Y eso implica honestidad. Eso implica mucha honestidad. Por eso ahora vamos a hablar de otra lección que es el error y la mentira. Maravilloso. Yo les decía a las personas cuando las están invitando, yo les decía, miren, los invito a que escuchen algo que es maravilloso. Maravilloso. Y aquí estamos todos, completamente, empezando por mí. Yo estoy tomando notas, Alex. Y estoy que acabo hojas y hojas y hojas. Gracias. Pero es una maravilla. Porque todo lo que usted nos está diciendo es esto que usted nos acaba de decir. Bueno, el destino es aquello que acontece si nosotros no hacemos algo. Ah, claro. Y ahí es donde viene ese mal concepto que los seres humanos tenemos cuando decimos es que yo no he tenido buena suerte. Nosotros hemos construido. Claro. El azar me parte de las cartas, decía Shakespeare, pero tú las juegas. Claro, porque nosotros dejamos, le voy a colocar un ejemplo y lo digo con un profundo respeto, pero también como un llamado a toda esta comunidad. Todos nosotros nos vamos cada día siendo mayores. Vamos creciendo en sabiduría, pero nuestro cuerpo también va avanzando. Claro. Una pregunta. ¿Estamos nosotros preparados para vivir cierta época de la vida de muy buena manera o estamos esperando llegar ahí para empezar a vivir aquello que no queremos vivir? No solamente en la parte de la economía, mi querido Alex, sino en la salud, en las relaciones, en todas las cosas que nosotros vamos viviendo. Y soltamos eso al azar, cuando nosotros podemos construir desde ahora, producto de todo lo que usted nos está diciendo. Lo que usted está diciendo, mi querido Cristian, claro, es que usted es pura mentalidad buena suerte. Por eso cuando se encuentran personas con mentalidad buena suerte, se sienten como amigos de toda la vida. Porque tienen esas ideas, esas actitudes y esos hábitos que dicen, claro, claro. Y por eso digo que la mentalidad buena suerte se puede educar y se puede incorporar. Y entonces la vida de muchas personas podría cambiar muchísimo. Pero claro, es lo que decíamos, que ahí viene una gran lección, la mentira y el error. El error nunca debe incomodarnos, porque lo que debilita en realidad es la mentira. Y pese a que errar y mentir son cosas muy distintas, a menudo van de la mano. Muchas veces, al no querer mirar al error que hemos cometido a los ojos para repararlo, solucionarlo o pedir disculpas, las personas entran en las arenas movedizas de la mentira. Y la mentira aparece para enmascarar, manipular o negar los errores que hemos cometido y no queremos reconocer. La mentira, para disimular un error, abre la puerta a falsas excusas, ocultaciones, tergiversaciones, acusaciones, orgullo, negación de la realidad y muchas otras perversiones. Y ese tipo de error, que es la mentira y sus derivadas, tiene consecuencias graves, tanto para quien miente como para quien recibe la mentira. La mentira contamina la mente de la persona y de los receptores, porque aleja a ambos de la realidad y de las verdaderas soluciones. Vamos a ser prácticos. Para no confundir el error con la mentira, es necesario tener conciencia y educación emocional. Porque errar es humano, como reza el viejo dicho. Incluso divino si nos comprometemos a evolucionar y mejorar a partir del aprendizaje de nuestros errores. Pero no lo dudemos. La mentira nos destruye y la verdad nos libera. La verdad os hará libres, decía Jesús de Nazaret. Y los fundamentos de la mentalidad buena suerte se construyen, sí o sí, en el amor a la verdad. En la profunda honestidad contigo, con los demás y con la vida misma. Y claro, esa honestidad nos tiene que permitir ver la siguiente lección. Que la envidia es admiración vestida de frustración. Al igual que sucede con la crítica, la comparación que hagamos, si comparamos siempre perderemos. Si comparas siempre pierdes. La comparación traslada el foco de la responsabilidad fuera de ti. Porque te fijas en el otro y pierdes energía y el tiempo que necesitas para crear tu buena suerte. Además, las personas, fíjese, Cristian, que tendemos a compararnos con los que percibimos que están, entre comillas, arriba. De alguna manera, con quien sentimos que se halla en una mejor situación que nosotros. Con lo cual nos sentimos disminuidos en nuestra autoestima y confianza. El poeta francés, Jules Romain, establecía tres niveles de conciencia según donde ponemos nuestra atención. Es muy interesante esto. La gente mediocre, decía, habla de otra gente. La gente común habla de cosas. La gente inteligente habla de ideas. Centrémonos, entonces, en las ideas que pueden aportar valor en nuestra vida. Olvidémonos de las críticas que no aportan valor, críticas a los demás que no nos aportan valor. Como dice Antonio Bolinches de nuevo, criticar a los otros no nos mejora a nosotros. Y esas críticas nacen de la envidia y la frustración de quien las profiere. Perder el tiempo y la energía, además, en quien te envidia y te critica, te lleva a la dispersión y te descendra. Céntrate en lo que debes hacer y puedes mejorar. Y al hacerlo, llegarás a la excelencia y a la felicidad. Por lo tanto, vamos a otra lección. Si aprendemos todo lo que llevamos hasta ahora, nos daremos cuenta que lo extraordinario lo logra gente común y corriente. Repito, lo extraordinario lo logra gente común y corriente. Lo que hace que una persona logre cosas extraordinarias no es un coeficiente intelectual superlativo. Tampoco haber nacido en una familia con grandes recursos. O ni tan solo haber estudiado en una prestigiosa universidad. Los verdaderos factores diferenciales son su mentalidad buena suerte. La actitud que mantiene a lo largo de su camino y lo que está dispuesta a invertir esa persona en su propósito. Eso es lo que distingue a las personas ordinarias de las fueras de serie. Porque nuestra vida en realidad es lo que hagamos de ella a partir del tejido de hábitos que seamos capaces de crear. Fíjate en las personas a las que admiras. Sea en la esfera de lo privado o de lo público. ¿Qué las hace grandes? Y veremos que son normalmente excelentes en su desempeño personal y profesional. Veremos que son amables o detallistas o perseverantes, a veces obsesionadas con la calidad. Que saben escuchar, que no desfallecen. Que comparten buen humor, emociones positivas. En definitiva nos daremos cuenta que destacan por una serie de habilidades cotidianas muy por encima de la media. ¿Por qué? Porque la conquista de la grandeza se manifiesta en el cuidado de lo pequeño. ¡Qué paradoja! Alex, eso que usted nos está diciendo, que quiero recalcarlo para que usted, por favor, le dé su mirada. Y es que cuando hablamos de personas extraordinarias, la misma palabra se lo está enseñando a uno, solamente que no nos damos cuenta. Porque uno dice extraordinario, que es una sola palabra. Cuando yo parto el extra del ordinario, estamos diciendo que es una persona ordinaria que hace un esfuerzo extra. Y por eso se convierte en extraordinario. Que esa es una reflexión que yo creería que si nosotros la tuviéramos siempre presente, avanzaríamos. Uno primero crea los hábitos y luego los hábitos lo crean a uno. Bueno, es que usted es un ejemplo de ello, Cristian. Porque ¿qué es lo que hace que alguien sea extraordinario? Dar lo mejor en cada instante, en cada paso, en cada gesto, en cada palabra, en cada llamada, en cada visita, en cada encuentro, en cada oferta, pase lo que pase. Eso es lo que hace que alguien sea extraordinario. La excelencia en lo pequeño. Claro. No recuerdo quien decía, no desprecies a nadie porque hasta un átomo hace sombra. Me parece genial. No hay nada pequeño en la excelencia. Evidentemente, la humildad y la acción combinadas son poderosísimas. Porque la humildad nos abre siempre nuevos senderos para aprender. Nos permite... La vanidad friega. La humildad revela y desvela. Humano, humor, humilde, tiene la misma raíz. Humus, tierra. El cuidado de lo pequeño implica fijarnos en el detalle, ser humildes, tener buen humor, compartir humanidad. Y en ese sentido es clave, y con esto acabaríamos la segunda hoja, la sabiduría del estoicismo. La sabiduría del estoicismo. Quiero recordar que el estoicismo es una escuela de pensamiento cuyo inicio se situó en el siglo III antes de Cristo. Y hoy se ha puesto muy de moda el estoicismo desde el COVID. Porque esta escuela de pensamiento nos ofrece una practicidad vital inusitada. Nos ayuda a vivir sin angustias dentro de la incertidumbre más de dos milenios después. ¿Cuáles son los estoicos más famosos? Pues Seneca, Marco Aurelio y Epicteto o Epicteto. Las dos formas de pronunciarlo son válidas. Estos tres, entre muchos otros, para no extendernos, promulgaban que la base de nuestro equilibrio personal está en saber distinguir lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Qué está en tu control y qué está fuera de tu control. Los estoicos sostenían que no sufrimos por las circunstancias o los hechos en sí, sino por la percepción que tenemos de los hechos. Lo que para unos es ambiente, para otros es saturación. No se trata de eliminar o sufrimir nuestras emociones, sino de confrontar los hechos con serenidad, así como confrontar los pensamientos que nos incomodan. Porque ocuparnos de lo que depende de nosotros y no dejarnos vapulear por los impulsos y emociones es una sabia y estoica manera de vivir, que si la aplicamos de verdad y con rigor nos lleva a ser verdaderos creadores de buena suerte. Claro, y aquí entramos ya en la construcción de nuestra identidad, tercera hoja del trébolo. ¿Comenzamos con la tercera hoja, Cristian? Claro que sí. Estamos aquí, es que estaba leyendo un mensaje aquí, Alex, de Denise Candelario, que es una miembro del canal. Dice, voy a tener que ver y escuchar esta entrevista de nuevo para tomar notas y citas. Denise, yo la acompaño, no una vez. Esto vamos a tener que verlo. Yo también, 20 veces. Porque es maravilloso todo. No me cabe la menor duda, Alex, que si nosotros empezamos a aplicar todos estos conceptos que usted nos ha dado, la vida es completamente diferente. Absolutamente. Es completamente diferente. Yo asemejo a la mente humana como cuando nosotros compramos un computador del más alto nivel, de la fineza más grande del mundo, y tiene un disco duro maravilloso y espectacular, pero no tiene nada instalado. O lo que tiene instalado no es lo correcto, programas que están fallos y que dan resultados equivocados. Absolutamente. Y, por supuesto, por más maravilloso que sea el computador, por más maravilloso que sea el disco duro, si los programas son equivocados o no tiene programas, no funciona. Impecable metáfora. Impecable metáfora de cómo reprogramar nuestra mentalidad para convertirla en una mentalidad buena suerte. Es perfecto. Es perfecto. Usted puede tener el mejor ordenador, el mejor disco duro, el más caro, el de mayor capacidad, el más rápido, pero si el programa que usted le introduce es disfuncional, el ordenador hasta podrá quemarse. Claro. Entonces, y así vamos las personas, porque no nos han enseñado a crear esta mentalidad, porque lo contrario de la mentalidad buena suerte es la mentalidad de la víctima, o la mentalidad del envidioso, o la mentalidad del perseguidor, castigador de los demás, que los tres son inmaduros. La mentalidad buena suerte implica madurez. Por eso, la primera lección de la tercera hoja dice no te alejes de las personas negativas, huye de ellas a la velocidad de la luz. Dice no te alejes de las personas negativas, huye de ellas a la velocidad de la luz. Y vamos a argumentar por qué decimos esto en mentalidad buena suerte. Porque a la hora de emprender un proyecto, un sueño, un cambio personal, hay personas que son armas de destrucción masiva de ilusiones. Armas de destrucción masiva. Me refiero a esas personas que te siembran dudas desde su miedo o envidia, que retrasan tu proceso por su propia pereza y cinismo y te boicotean con su negatividad constante. Porque el victimismo y el inmovilismo de otros puede generar un freno en nosotros, ya que por contagio emocional podemos entrar en su terreno. Los pesimistas no solo no nos impulsan, sino que nos mantienen sujetos a lugares físicos y emocionales donde ya no queremos estar. Las personas que tienen un comportamiento negativo, una mentalidad negativa, una actitud negativa, monopolizan la energía sin ser muchas veces consciente del impacto negativo que ello genera en su círculo de allegados. Porque tienden a vivir inmersas en el conflicto permanente, en la queja, en la desgracia, les encanta dar malas noticias y suponer una fuente continua de estrés y de malestar y de angustia a los demás o de tristeza. Por lo tanto, fíjese que a veces, Cristian, no es cuestión de maldad. Es una cuestión de que han enfocado mal la existencia. Aún así, causan estragos a las personas que rodean. Un no a tiempo hacia alguien que te empequeñece es un sí para la expansión de tu propia vida. Por eso, menos por menos es más. Cuando reduces lo que te reduce, creces. Y eso nos lleva a la siguiente lección, que le llamo el principio de Mayangelou. Mayangelou, Marguerite Annie Johnson, conocida por este apelativo cariñoso que le daba a su hermano Maya, dejó una huella indeleble y maravillosa en muchas generaciones. Esta señora no tenía ningún título universitario, sufrió abusos sexuales de niña, algo que le causó un enorme trauma de mutismo selectivo, no habló durante cinco años. Pero, no me extenderé en su biografía, yo les sugiero que lean libros de Maya Angelou, porque fue un ejemplo incombustible de longanimidad y, más allá de quedarse anclada en el trauma, se convirtió luego en actriz, poeta, escritora, fue conductora de tranvía, activista, entre muchas otras ocupaciones vitales. ¿Por qué estoy citando a esta bellísima mujer? Porque dijo una frase maravillosa. La gente olvidará lo que dijiste o lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Y es verdad, olvidamos exactamente que nos dijeron o que dijimos y olvidamos exactamente que hicimos o nos hicieron. El detalle a veces se borra, pero lo que nunca olvidamos es cómo alguien nos hace sentir. Por eso, igual que decíamos, no te alejes de personas negativas, huye de ellas, porque te van, dicen hay amores que matan, no, hay malos amores que matan. La huella emocional puede ser destructiva, pero la huella emocional positiva, la gente olvidará lo que dijiste o hiciste, pero no olvidará nunca cómo la hiciste sentir. Hay Angelou. La huella emocional positiva es el legado que dejas a los demás. El sentimiento es el trampolín a la acción. Y si generas emociones y estados de ánimo y sentimientos positivos en los demás, las personas no solo no te olvidarán, sino que desearán tenerte cerca, porque serás una fuente de inspiración y de sentido para su vida. Son personas que se aseguran que cuando se encuentran con alguien, ese alguien se vaya mejor que como venía, Alex. Absolutamente. Absolutamente. Por lo tanto, rodéate de personas positivas y aplica la vía del Kaizen. La filosofía del Kaizen que nos dice que una pequeña mejora diaria sumada puede suponer un progreso espectacular a largo plazo. Porque si tú te rodeas de personas positivas y entras en esa mentalidad buena suerte, con buenos hábitos, como toda mejora es acumulativa, supongamos que mejoras un 1%, solo un 1% en algo respecto al día anterior. En esa acumulación sostenida, el 100% del progreso lo logras en apenas 70 días. 70 días. Por lo tanto, la mentalidad buena suerte nos dice que cuando entras en una espiral de mejora constante, cuando te das cuenta de que es vital entender que tus hábitos son las semillas de tu transformación, introducir un buen hábito y mantenerlo repercute en la mejora continua de toda tu vida. En oposición a la cultura actual de la inmediatez que no nos lleva a ningún sitio, son los hábitos de mejora constante los que crean nuestro destino. Porque en realidad, algunas veces se gana y otras se aprende. Y porque en realidad, tú eres la causa de tu buena suerte. Tú eres la causa de tu buena suerte. No puedes controlar el azar, pero sí puedes prepararte para moldearlo según tus expectativas. El azar depende de tu preparación. Cuanto más preparado estés en la vida, menos azar tendrás en la vida. Por lo tanto, tú eres la causa de tu buena suerte. Y de ti solo depende crear las circunstancias como aquel que limpiaría el suelo para que los tréboles de cuatro hojas puedan florecer en todas las dimensiones de su jardín vital. Por lo tanto, comienza ya a crear circunstancias. El escritor Víctor Hugo, en un intento de captar la esencia del futuro, dijo que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos es lo desconocido, y para los valientes es la oportunidad. Cuando comprendes esto, más pronto que tarde, aparece en ti un instante heroico, una decisión crucial que puede durar un segundo, pero que puede cambiar el resto de tu vida. Por ejemplo, querido Cristian, voy a crear un canal de YouTube donde voy a divulgar entrevistas a personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Ese segundo puede cambiar su vida y la de muchas personas. En tu interior sabes que ese momento está justo a ti y que ese coraje hará que relativices el miedo. Porque lo que nos separa de la vida que quieres se llama miedo. La paz nos espera cuando decidimos enfrentarnos a nuestros miedos. Y lo mejor está por llegar si vamos a por ello, como decíamos. La oportunidad se presenta en el instante en el que sabes lo que quieres lograr. Porque no dejamos de ser la niña o el niño de nuestro futuro. La decisión más importante que podemos tomar es decidir quién queremos ser y qué queremos lograr. Y una vez lo asumimos, trabajar en consecuencia para ello. Mejorar un poco cada día. Decidir crear una mentalidad buena suerte que nos lleve a crear circunstancias, que nos lleven a un crecimiento exponencial a medio y largo plazo. Y entonces, ¿cuál sería la cuarta hoja del trébol? Está en este instante. Está en el presente. Está en el ahora. La cuarta hoja es el momento presente. Es este instante. En el que en cada momento puedes decidir ser amable o no serlo. Ser generoso o no serlo. Procurar aprender o no procurarlo. Criticar a los demás o centrarte en ti. Esa es la cuarta hoja que permite la transformación verdadera. La que nace de la voluntad de estar bien presentes en el ahora, dando lo mejor de nosotros. En cada momento. Porque ahí la mentalidad buena suerte se traduce en una acción real. Permanente. Qué maravilla, mi amigo. Aquí estamos todos escuchándolo. Son tantos puntos y tantas cosas maravillosas que podemos aprender. Pero yo quiero hacerle una pregunta. Seguramente, esta pregunta, no me estoy saliendo del tema, ni mucho menos porque está ligado. Conoce de mi profunda admiración que por todo su trabajo, por su manera de ser. Su manera de ser. Usted es un humanista coherente porque es un ser humano maravilloso, amable, siempre dispuesto. Pero yo le quiero como indagar un poquito, Alex. Cuando nosotros conocemos a una persona que admiramos, la vamos a colocar en diferentes áreas de la vida. Dentro de poco, si yo soy cantante y voy a un concierto del cantante que a mí más me gusta, vamos, pronto estaré en España viendo a Rafael que me encanta. Si yo tuviera cinco minutos para hablar con Rafael, seguramente lo último que tomaría en la foto y es probable que no porque esos cinco minutos los aprovecharía para decirle cómo ha hecho para conservar su voz, cómo ha hecho para alcanzar sus resultados, cómo ha hecho para lograr tener tanta vigencia a lo largo de tantos años y de pronto hasta la foto se me olvida porque la inmensa mayoría de las personas cuando conocemos a alguien que admiramos pero nos tomamos la foto y nunca hablamos. Yo le quiero preguntar esto a nombre de la comunidad, a nombre de toda esta familia que se reúne por el mundo entero, Alex. ¿Cómo ha sido su proceso? ¿Cómo ha sido su vida? ¿Siempre ha sido este Alex que nosotros estamos escuchando hoy que inspira, que motiva, que nos lleva... Yo he tenido muchas dificultades, querido Cristian. He sufrido mucho Yo creo que hay dos... La vida no depende de solo un hilo, es una trenza nuestra vida. Y hay trenzas de color negro, hay trenzas de color blanco, hay trenzas de color verde, hay hilos de color blanco, negro, verde y vamos trenzando. Yo creo que hay dos cosas. Una ya la tuvimos en una conversación en su canal. Yo de muy pequeño les decía a mis padres que yo recordaba haber decidido nacer y que estaba con un grupo de amigos, con unos ángeles, les decía, en el cielo y que me daba un poco de pereza venir pero que yo elegí a mi madre y a mi padre y era muy pequeño, tres años, dos años y pico, tres, hablé muy precozmente y lo recuerdo. Y recuerdo que en mi familia algunos se reían pero mi padre me prestaba atención. Entonces ya hubo una vocación extremadamente temprana por todo lo relacionado con comprender la vida, comprender el sufrimiento, comprender el amor. Ya de muy pequeño mi padre empezó a darme libros para leer que él leía porque tuve la gran suerte de que mi padre no me consideró un psicótico o un demente. Tuve una gran suerte. Tengo un cuadro aquí de mi padre. Siempre me acompaña. Siempre me acompaña. Y hubo una vocación querido Cristian siempre. Yo por ejemplo no entendía los compañeros de colegio que se metían con otros. Me sentía un poco extraño. Un poco raro. Luego me enfoqué mucho a estudiar psicología, aplicarme muchas herramientas terapéuticas para ver su esencia desde el psicoanálisis hasta el análisis transaccional, la programación neurolingüística, la gestal, las constelaciones familiares, la terapia breve, la estratégica, incluso la sistémica, cuando he tenido que trabajar algún tema con mis hijos. Y todo eso me ha llevado a ser un ávido lector, a buscar mucha información, a estudiar mucho, a aprender y también aplicármelo en la propia sangre, porque de nada sirven los libros si luego no lo vives. Pero luego la vida no he tenido, decía Freud, he sido un hombre afortunado, nada en la vida me fue fácil. Contrariamente a lo que alguna vez se ha publicado, que yo era hijo de un empresario millonario, eso es totalmente falso, mi padre era un hombre humilde, que era un muy buen dibujante, tenía un pequeño taller de artes gráficas. Yo no vengo de una familia rica. Yo en mi carrera me la saqué con créditos y trabajando, dando clases particulares, vendiendo ordenadores, vendiendo bisutería incluso en peluquerías. Y estoy muy agradecido de comenzar a trabajar en un almacén de mozo con 11 años, en verano, cuando mis amigos iban de vacaciones. Entonces, he tenido un profundo amor a la vida siempre, una profunda curiosidad, si algo define la palabra o el hecho que respondería a su pregunta es amor y curiosidad. Y sigo teniéndola y por eso sigo investigando, leyendo, escuchando y procurando servir. Me encanta una respuesta que una vez dio el maravilloso escritor José Luis San Pedro cuando le preguntaron ¿Usted para qué vive, José Luis? Él dijo para comprender y no estorbar. Y esa frase me la ha hecho mía. Yo procuro comprender y procuro, procuro no estorbar. Aunque a veces sin querer puedes hacer daño a los demás, pero nunca ha sido mi intención en absoluto. Al contrario. Y de todo eso ha nacido una vocación como la suya, un interés enorme por la vida, por lo que hay después de la mal llamada muerte, a un interés profundo por el funcionamiento de nuestra mente, cerebro, un interés profundo por el sufrimiento de las personas y cómo aliviarlo. Y de todo eso ha salido un mensaje, un trabajo, como usted hace el suyo y como tantas amigas y amigos hacen el suyo. Yo he tenido la bendición, la enorme bendición para mi sorpresa siempre y perplejidad. Yo no me considero escritor, yo me considero más un divulgador, pero he tenido la enorme fortuna de que muchos de mis libros hayan tenido mucho éxito alrededor del mundo o de que me hayan invitado a diferentes foros o muchas empresas me hayan contratado para acompañarles en procesos de cambio y me encanta mi trabajo. Yo no siento que esté trabajando. Yo puedo estar un fin de semana dedicando horas a hacer un libro o a preparar unas tareas y para mí eso no es trabajo. Yo no sé cuántas horas trabajo porque para mí la vida y el trabajo van juntas de la mano como para usted. Sí, lo mismo. Por eso vamos a hacer un curso maravilloso juntos en mi escuela humanista si usted así lo desea porque muchas personas tienen que escuchar su voz. Entonces, al final yo pienso que somos marionetas divinas. Tengo la profunda sensación de que somos seres infinitos y eternos y en los de amor y de luz a pesar de los conflictos dificultades a veces me parece que la vida es un juego donde venimos a dos cosas fundamentalmente amar, aprender y la más importante aprender a amar. Y cada vez cuanto mayor me hago voy a cumplir 55 solo me interesa lo profundamente humano ¿no? cómo podemos entendernos mejor cómo podemos evitar guerras cómo podemos relajar el ego cómo podemos evitar la miseria la traición cómo podemos centrarnos en el coraje la responsabilidad el propósito la humildad la gratitud la confianza el amor la cooperación cómo podemos poner la inteligencia al servicio del amor como decía San Exuperino y ahora estoy en un momento de mi vida que me interesa mucho a raíz de una experiencia que tuve en la muerte de mi padre dos experiencias la luz que se presentó en la habitación el día de su muerte cuando yo estaba en Inglaterra y la presencia física que se manifestó de mi padre a mi madre unos meses después estando mi madre en un momento de desesperación por eso ahora estoy leyendo por ejemplo pactos y señales de JJ Benítez o estoy bien de JJ Benítez y tantos libros porque creo que realmente somos mucho más que el cuerpo y creo realmente que que no somos conscientes de lo que somos pero esa frase no se puede leer desde el ego se tiene que leer desde el amor porque nos puede llevar a grandes confusiones y espero que en el futuro la ciencia y el conocimiento y otras experiencias que quizás ahora ni podemos imaginar nos vayan desvelando nuestra naturaleza y nos permitan salvar la tierra y salvar la especie yo le hice esta pregunta a Alex porque en su respuesta si la pudiéramos resumir que ha sido una respuesta maravillosa podemos resumirla en esto el conocimiento trae buena suerte el aprendizaje trae buena suerte absolutamente y por eso yo quiero invitar a toda la comunidad que estamos en este momento conectados que somos casi 1700 personas a que ustedes hoy mismo ahora yo por lo menos lo voy a hacer tan pronto terminemos con Alex voy a entrar a Amazon y voy a comprar el libro el libro de tu mentalidad la buena suerte muchas gracias y teniendo este libro aquí en mis manos aquí porque yo tengo aquí mi lector que amo que no lo dejo para ninguna parte de Alex para donde voy yo mi lector de Kindle lo llevo en el móvil siempre lo llevo en el móvil siempre porque como es una pantalla grande pues leo muy a menudo y quiero recordar esto es importante que cuando que si alguien compra el libro o lo ve en una biblioteca no tiene por qué comprarlo puede acceder gratuitamente porque este es el método de la buena suerte al curso donde cada cosa que he dicho tiene un vídeo que va de entre 8 a 20 minutos donde explico en detalle cada una de las lecciones y donde además hay un pequeño librito en pdf que acompaña cada lección y la amplía es completamente gratuito porque con mi escuela lo que he querido es también y con este libro por primera vez que las personas que no se pueden permitir un pago de 250 dólares puedan acceder gratuitamente al curso claro estamos hablando de que ese curso está avalado está estimado en 250 dólares y en el libro dentro del libro que por supuesto no tiene ese valor dentro del libro hay un código QR que cuando se escanearlo no se envía 16 dólares si el precio digital es mucho más económico no lo sé pero creo que son 8 o 9 eso depende de la editorial no depende claro y ahí está ese código es decir al momento de comprar nosotros el libro ya tenemos acceso en ese código QR a tener un programa yo creo que yo creo que todos los que estamos aquí yo les decía cuando les envié la invitación que me gustaría que que mostrarse la hora que terminemos yo les decía incluso voy a hacer una cosa Cristian voy a hacer una cosa voy a dejar el código para que si ven el vídeo puedan parar la imagen y hacer la captura e ir directamente al curso bueno maravilloso mi consejo es que además puedan leer el libro porque una cosa va con otra pero si alguien dice quiero hacer el curso aquí lo tienen gratuito escaneen este código QR solo tendrán que introducir su correo electrónico para verificar y ya lo tienen no pues más generosidad imposible Alex y ahí podemos nosotros indudablemente empezar a cambiar esa realidad que yo me la encuentro en los países como los nuestros en los países latinos Alex indudablemente si los seres humanos no tenemos la preparación suficiente y necesaria no podemos ver las oportunidades de poder avanzar en la vida porque aquí se necesita más la preparación por eso la gente la mentalidad es como unas gafas ¿verdad? claro claro podemos verlo podemos verlo pero se necesita entrenamiento se necesita cambiar la forma de pensar y lo único lo único yo no conozco otra manera de hacerlo porque hay gente que dijera venga es que usted no venden unos aceites que usted cuando se la toma ya aprende todo no eso no pasa requiere de la voluntad humana de sentarnos a estudiar un libro como el de su gran y querido amigo Anthony Bolinche que le tengo poder ver un vídeo poder ver un vídeo poder ver un vídeo es decir algo que nos hable porque hay personas que les cuesta leer muy bien pues un audiolibro claro un información es el alimento del alma la formación es el alimento del alma y esa es una decisión Alex es una decisión yo lo decía cuando estaba invitando a este encuentro de los dos que hoy en día las redes sociales tienen cosas maravillosas como también tienen la posibilidad de que el ser humano le dedique cuatro y cinco horas literalmente a no aprovecharlas iba a decir perderlas pero bueno a no aprovecharlas cuatro o cinco horas con un teléfono pasando, pasando, pasando y yo digo si de esas cuatro horas dos las invirtieran en estudiar lo invirtiéramos yo lo hago todos los días en estudiar en leer un año después dos años después la vida es completamente diferente una hora al día son 365 días en un año son 365 horas en un año 36.500 horas en 10 años 70 y pico mil horas en 20 años 70 y pico mil horas en una hora al día de aprendizaje la diferencia entre no haber hecho nada y haber hecho eso y ahora podemos aprender llevamos una hora y 15 minutos podemos aprender tan fácilmente en el diálogo con los cursos digitales con tantas herramientas que es que esto es inimaginable si mi padre por ejemplo al cual he citado antes viera todo lo que hay ahora porque él ya falleció hace unos años 5 años viera todo lo que hay cada vez más él tenía que importar los libros de América Latina en la dictadura española libros de psicología y espiritualidad que estaban prohibidos aquí y entraban clandestinamente en casa como si fuera un traficante de droga traficaban con libros un señor le traía libros que compraban México en Argentina en Colombia que no encontraban en España pues aquí tenemos nosotros la posibilidad de crear esa buena suerte y ha sido un día de muy buena suerte para todos nosotros mi querido Alex poder escucharlo le agradecemos aquí dice Jesús Martínez dice lo acabo de comprar en Kindle maravilloso Jesús lo felicito muchísimas gracias Jesús espero que espero que estar a la altura de su confianza por el amor de Dios no es una maravilla por supuesto por supuesto que yo también ahora que terminemos voy a hacer exactamente el mismo ejercicio porque tener el libro y escuchar este video y luego vamos ampliando y luego tenemos el curso o sea más yo no sé ahí aquí tenemos una gran oportunidad de empezar a cambiar mil cosas en la vida solamente es la voluntad humana yo creo en el libro albedrío pero también creo en la voluntad humana cuando yo puedo decidir lo que me permite a mí avanzar por la vida y también reconocer aquellas cosas que con mis actos y la utilización de mi tiempo no me llevan a ningún lugar eso es una decisión eso es un nivel de conciencia que podemos ir alcanzando y ahí viene que con el paso del tiempo y con la dedicación la disciplina y el amor nos convertimos en personas de muy buena suerte como lo hemos sido hoy mi querido Alex muchísimas gracias muchas muchas gracias gracias a usted mi amigo Cristian y a todas las amigas y amigos que nos han acompañado en este rato y que nos van a ver eventualmente en la grabación de esta conversación gracias de todo corazón muchísimas gracias un inmenso abrazo que más podemos decir a estudiar los invito a todos ustedes a esta inmensa comunidad que estamos conectados aquí que han estado completamente estables todos aprendiendo de nuestro querido Alex Rovira a que hagamos todos la magia yo los invito siempre en un caso como el de hoy la magia es dejar el me gusta el comentario compartir en redes sociales porque este video yo por lo menos particularmente ahora que terminemos se lo voy a compartir a muchas personas cercanas a muchos amigos escuchen esto no más queja vamos a construir una realidad distinta vamos a transformar nuestra manera de pensar eso es una decisión no más sufrimiento vamos a traer más bendición a nuestra vida y eso se logra cuando cambiamos esa estructura que tenemos aquí con programas erróneos con programas que aún no hemos instalado que los podemos instalar y que van a crear una realidad completamente diferente para todos ustedes mi abrazo mi cariño mi agradecimiento se los diré todos los días me siento muy orgulloso muy feliz con Dios y con la vida de que me permitan ser parte de todos ustedes en estos encuentros que hacemos de manera diaria para llevar algo más de conocimiento de inspiración y de formación a la vida de cada uno de ustedes mi abrazo mi cariño y me despido como siempre recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos un inmenso abrazo gracias por su compañía hoy es el mejor día de tu vida ven a conocer el mundo espiritual hambre en tu mente ven a despertar hoy es el mejor día de tu vida con cristian arguello